Una de mis razones por la que entré a estudiar pedagogía en educación física tiene relación con... me gustaba mucho en el colegio hacer cosas, apoyar a la gente es un buen camino para poder trascender en la vida y creo que esta beta de la pedagogía y esta beta del deporte en educación física se pueden conjugar muy bien porque efectivamente hoy día es otra nueva educación física hoy día hay contenido, hoy día hay salud, hoy día hay pedagogía, gestión bueno, escogí la Universidad Andrés Bello por un tema de su malla curricular y el perfil de egreso tiene los profesores acorde a lo que uno va a enseñar siempre, son expertos en la materia son profesores dedicadísimos a lo que hacen y son profesores que son capaces de hacerte un acompañamiento a pesar de ya ser un adulto y estar en la universidad hoy día el profesional del Andrés Bello es autónomo y también muy creativo exige mucha creatividad en las distintas asignaturas, tanto teoricas como prácticas por lo tanto el profesor de la Universidad Tres Bello es doblemente agente de cambio yo les recomiendo la educación física en la Universidad Tres Bello porque van a sentirse realizados porque van a ser agentes de cambio a través de la actividad física van a ser profesores siempre, van a tener una cantidad de oportunidades de cambiar este mundo y si lo quieren hacer de manera positiva, esta es su universidad este es el desarrollo que ustedes necesitan y van a tener además un respaldo, una institución que hace las cosas bien, que está acreditada y que en ese sentido les va a facilitar la vida que están en la universidad y 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 que están en la universidad